Música Unidos por la fe y por el amor En la iglesia de Tachira una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo nació santa del Señor Unidos por la fe y por el amor En la iglesia de Tachira una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo nació santa del Señor Somos uno en Cristo nuestro hermano Su familia en espíritu y verdad Anunciamos que es rey y soberano Su palabra nos da la libertad Su palabra nos da la libertad Unidos por la fe y por el amor En la iglesia de Tachira una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo nació santa del Señor Desde valles y montañas caminamos Como pueblo en perfecta comunión En la mano de María predicamos El evangelio del reino del Señor El evangelio del reino del Señor Unidos por la fe y por el amor En la iglesia de Tachira una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo nació santa del Señor Nuestra historia está llena de su amor En las vidas de fe y santidad Es María nuestra consolación Y el Santo Cristo nuestro protector Y el Santo Cristo nuestro protector Unidos por la fe y por el amor En la iglesia de Tachira una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo nació santa del Señor Unidos por la fe y por el amor En la iglesia de Tachira una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo nació santa del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la paz y el amor de Jesucristo Estén con todos ustedes Hoy nuevamente nos reunimos en este santuario Para cantar la gloria de la Santísima Trinidad Representada en el testimonio de José Gregorio Hernández Quiero ofrecer esta Eucaristía Por todos ustedes aquí presentes Por todos los enfermos De manera especial los del Hospital del Seguro Hospital Central, Hospital Oncológico Y todos los centros de salud del Estado de Tachira Por tantos enfermos Que no tienen quien les cuide Y que están a lo mejor abandonados en la desidia Y vamos a pedirle también al Señor Por tantos hermanos nuestros que están sufriendo Pensemos en tantos venezolanos y de otros países Que están siendo despreciados Al no dejarlos entrar en diversos países Que dicen que defienden la democracia Pero que en el fondo desprecian al ser humano Nuestros hermanos que están migrando por tantas partes del mundo Pedimos ahora a Dios que perdone nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros De nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en la altra altura, gloria a Dios en la altra altura, que en la tierra los hombres van. ¡Vamos todos! Que en la tierra los hombres van. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracia, oh, Señor, reincelencia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, de democracia, aleluya, aleluya. Señor Dios, que enseñaste a tu iglesia a observar todos tus mandamientos celestiales, compendiados en el amor a ti y al prójimo, concédenos que practicando las obras de caridad a ejemplo del Beato José Gregorio, merezcamos ser contados entre los bienaventurados de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque eso es justo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, más bien fórmenlos y corrízanlos para educarlos bien, como el Señor quiere. Esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con docilidad, respeto y sencillez de corazón, como a Cristo. No sólo cuando los están mirando, ni sólo para quedar bien con ellos, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Sírvanles, pues, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Recordando que cada uno, sea esclavo o libre, será recompensado por el Señor, según el bien que haya hecho. Y ustedes, amos, correspondan a sus esclavos en una forma semejante. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. El Señor es fiel a sus palabras. Que muestren a los hijos de los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor, siempre fiel a sus palabras, y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es fiel a sus palabras. Ale, 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 aleluya. 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 Ale, 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 ale venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a verte? Y él les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me visitaron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos sacerdotes, quiero saludar de manera especial a Monseñor Luis Alfonso Márquez, superobispo auxiliar de Mérida, que siempre nos acompaña en todo nuestro caminar. Saludo al Padre Emanuel, que es el capellán de este santuario y del hospital. Saludo a todos los sacerdotes y de una manera especial al Padre Osvaldo García, a quien conocemos como el Padre Capocho, quien ayer celebró la bicoca de 69 años de vida sacerdotal. Quiero saludar a las autoridades, directivos, personal médico del Instituto Venezolano del Seguro Social aquí en el hospital, comúnmente conocido del Seguro, a todos los colaboradores, a todos los que nos acompañan, a los que van siendo también guías, servidores de este santuario pequeño, en tamaño pero grande, en servicio. Saludo a todos los presentes, a los que nos siguen por Radio Natividad, agradeciendo pues el servicio que nos prestan de transmitir este día la fiesta, la misa, en honor de el Beato José Gregorio Hernández Cisner. Él, todo el mundo lo sabe, yo no voy a contar la vida porque a lo mejor me dicen que soy obispo y no me sé la vida de él, y ustedes saben más detalles que yo, pero él se distinguió por muchas cosas y por eso la gente lo distinguió, lo distinguió desde antes de morir, como un hombre bueno, como nos tiene que suceder a nosotros. A nosotros no nos tienen que recordar por una fotografía, tampoco nos tienen que recordar porque hicimos un monumento u otra cosa, eso es importante también, pero nosotros nos tienen que recordar ya ahora, desde niños hasta siempre, porque somos capaces de hacer el bien. Y ese fue el eslogan, el lema de José Gregorio, hacer el bien. Y, como se dice en español, sin mirar a quien. Le hizo el bien a todo el mundo. Desde poner una inyección hasta ir a buscar una medicina, poder así yendo a buscar una medicina como fue atropellado y murió. Pero también hizo el bien con su testimonio como profesor universitario, porque aunque tenía que enseñar cosas muy técnicas, muy prácticas de la medicina, nunca dejó de alabar y honrar al Dios creador y reconoció en todo momento que la maravilla, la maravilla del cuerpo humano es solamente explicable por el milagro de la vida de Dios. Podemos hacer muchas teorías y explicaciones, por qué sube, por qué baja la fiebre, por qué sube, por qué baja la sangre y por qué la sangre va por las arterias y por las venas, eso lo podemos explicar. Pero el corazón se mueve sin tener un motorcito. El por qué las neuronas son capaces de alentar en sus millones de existencias el pensamiento, eso solamente Dios lo sabe, porque Él es el creador. Y esto lo hacía sentir también José Gregorio allá en sus clases. Hizo el bien, porque fue un hombre que yo no solamente lo mejor decía, sino un poquito más atendía a los enfermos, pero también sabía tener buenos amigos y compartir con sus amigos, incluso con aquellos que no pensaban igual que Él, que a lo mejor hasta religiosamente eran diversos pensamientos, como era el caso de su gran amigo Luis Razzetti, que no era muy creyente. Y sin embargo, el día de su muerte, este señor Razzetti, el doctor Razzetti, muy conocido, sobre todo en la historia médica venezolana, dijo, Si existe el cielo, allí estará un santo que se llama José Gregorio Hernández. Es decir, un reconocimiento ya, desde antes de morir, de su santidad. E incluso en su inquietud vocacional, porque estuvo dos veces en el seminario, en el seminario interdiocesano de Caracas y luego en el colegio biolatino. Y también había estado con los tartujos. Pero Dios le fue indicando, quizás a través de algunas enfermedades, que Él no servía para sacerdote como podemos servir a lo mejor indignamente otros, pero sí servía para hacer el bien como médico. Y eso es lo importante, hacer el bien. Incluso cuentan que Él era un hombre muy alegre. Hay un biógrafo de Él que dice que incluso era un gran bailarín. Porque le gustaba la fiesta, no la rumba, la fiesta. Esa es otra cosa. Y cuando nosotros veneramos a José Gregorio Hernández, ya desde antes de morir, quienes, creo que aquí no hay ninguno, ni siquiera Monseñor Marca ni el Padre Capocho, que vivían en aquella época, cuando Él murió, dicen que se paralizó. Dicen que el entierro fuera ya entrada la noche. Pero además de eso, Él era reconocido por su bondad. Reconocido como un hombre capaz de ser correcto y de ser bien. Y era un hombre puntual. En eso no se parecían mucho a los venezolanos. Porque los venezolanos siempre andamos vestidos con el traje morado. Siempre andamos desmorados. ¿No? Este... Bueno. Cuentan que se murió su hermana. Él la vendió. La misa tempranito. Estuvo un rato en el... La primera parte del velorio. Y luego se fue a dar clases. Porque no podía no dar clases. Cualquiera de nosotros hubiera pedido nueve días y medio, quince días, para hacer los novenarios y lavar los pañuelos de los llantos con lágrimas de cocodrilo y todas esas cosas. Y Él estaba allí. Y Él. Porque respetaba a sus alumnos. Porque todo lo hacía bien. Ahora bien. ¿Qué significa hacer todas las cosas bien? Una cosa muy importante. Y esto quizás no ha sido destacado en las biografías de José Gregorio Hernández. ¿Por qué Él hacía las cosas bien? Porque estaba identificado con el Señor Jesús. Es decir, todo lo hacía en su nombre. En su nombre significa que Él... Bueno. Su alegría. Su entusiasmo por las cosas de Dios. Su fidelidad a las cosas de Dios. Entonces, el ser buen médico, el preocuparse por los enfermos, los más necesitados, el prepararse dignamente como buen médico, ¿verdad? Para servicio de los demás. Todo eso lo hacía porque sabía que lo estaba haciendo en el nombre de Dios para bien de los demás. Y hoy el Evangelio nos da la pista para entender qué significa eso de hacer el bien. lo que muchas veces nos puede pasar a todos nosotros, a mil primeros, que pensamos que hacer bien las cosas es, bueno, dar una limosna o hacer algún trabajito por aquí a favor de la iglesia o atender a lo mejor a algún enfermo. Y resulta que el Evangelio es muy claro. A nosotros no nos van a juzgar. Dice bien. A nosotros no nos van a juzgar el día del juicio porque fuimos amigos del Monseñor Marcos. Eso es muy importante. El amigo del Monseñor Marcos en su caso. Tampoco nos van a juzgar porque vinimos y le pusimos unas flores a la imagen del Beato. Y eso es importante. A nosotros no nos van a juzgar porque en nuestra casa esté el retrato del Santo Cristo de la Grita que es importante. A nosotros no nos van a juzgar porque vinimos hoy a misa. Eso es importante. A nosotros no nos van a juzgar porque escuchamos Radio Natividad, la Radio Católica del Táchira, ¿no? Y esto no es ninguna publicidad. A nosotros no nos van a juzgar por las cosas que podemos pensar y que son buenas. No hay que dejar de hacerlas. Sino nos van a juzgar por aquello que hoy decía el Evangelio. Tuve hambre y ¿cuándo me diste de comer, Señor? Tuve sed y ¿cuándo me diste de beber? Estuve desnudo y ¿cuándo yo te vi desnudo, Señor? Y tuve necesidad de ser recibido por Ti y tú me visitaste, tú me recibiste. Yo tuve necesidad de que me acogieras como forastero, como migrante y tú me recibiste. ¿Y cuándo fue eso, Señor? Cuando lo hicieron con cada uno de los más pequeños que te ibas encontrando. Y los más pequeños no hay que buscarlos, solamente donde ciertamente hay pobreza y hay miseria, hay que ir también. A veces en la casa. A lo mejor es el abuelo que pobrecito, ¿no? Se le murió la esposa, se murió la abuela. Pero nosotros seguimos, pero no le damos ayuda, no le alegramos la vida. o lo dejamos, nos vamos nosotros el fin de semana y ahí le dejamos la comida para que él se la caliente y como no sabe utilizar el microondas, entonces pasa todo el fin de semana sin comer. ¿Dónde encontramos nosotros al más pequeño? en la escuela cuando el maestro ve que el alumno no puede rendir y realmente cuando un alumno no rinde, ¿qué hace el maestro? Lo regaña o llama al papá, pero no le pregunta al niño ¿por qué no rindes? Y muchas veces no rinde porque no come o porque tiene un problema en su casa. Sus padres se están divorciando, el papá está por allá lejos, en fin, hay que mostrar la caricia y la ternura de Dios cuando somos médicos o enfermeros o sacerdotes también que tenemos que atender a muchos enfermos y lo hacemos sin sentimiento, con una cosa fría, como si se tratara de un robot. Vamos a ponerle la inyección, le tomamos la temperatura y le damos una palmadita y después no nos preocupamos más por 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 ese enfermo o por el familiar que a lo mejor a veces es más importante atender al familiar que el mismo enfermo porque está más angustiado y no sabe cómo va a atender, etcétera, etcétera. Pero también es aquella persona que se ha alejado de Dios porque a lo mejor tuvo un problema en la iglesia. También tenemos que acercárnosle. Es decir, todo lo que ustedes le hagan a uno que está sufriendo, a uno que está necesitado, cualquiera que sea su condición, pues se lo estamos haciendo ¿a quién? A Dios. Por eso, si lo tratamos mal, ¿a quién estamos tratando mal? A Dios. Y entonces, después, cuando lleguemos al cielo y nos digan, mira, tú vas para la quinta paila del infierno. No, pero, Monseñor Marquez, no, ya Monseñor Marquez está hace años aquí. No, pero yo también soy devoto de José Gregorio, ¡uh! Ese tiene más tiempo aquí. No, pero mira, es que yo, tú sabes, yo era amigo del Padre Emanuel, era, pero el Padre Emanuel no ha llegado todavía. ¿Quién sabe, no? O a lo mejor está en la mitad del camino en el purgatorio por allá. Pero, si está en el purgatorio va a llegar, no se preocupe. Pero, lo importante es que nosotros cuando nos presentemos delante de Dios, delante de Dios, nosotros le podamos llevar con nuestras manos aquello que hicimos en favor de los más pequeños, de los más pequeños. Y quiero llamarle la atención porque en este momento, en tantas partes del mundo, no solamente en Venezuela, hay mucha gente que está sufriendo ante, quizás, la mirada, no sé, fría o sin preocupación de mucha gente. pensemos en Ucrania, pero no pensemos solamente en Ucrania, fíjense, en Nigeria, en el Congo, hay mucha gente que está sufriendo y mucha gente que incluso está sufriendo a causa de su fe. Y nosotros, a lo mejor, vemos eso por televisión y ni siquiera un recuerdo en la oración. Nuestros migrantes, nuestros migrantes, miren, hay que ver lo que están sufriendo, lo que están sufriendo, nuestros migrantes, que se fueron sin razón o con razón, ese es un problema que podemos discutir, pero son seres humanos, son seres humanos, y son seres humanos como nosotros, y que nos tiene que doler porque además de que los están maltratando, porque les quitan todo lo que tienen, algunos de ellos incluso los llevan a la prostitución o a lo que sea, cuando le están rompiendo su dignidad, ellos, sean de la nacionalidad que sea, están también, lo debemos tener en el corazón porque lo que le están haciendo a ellos no lo están haciendo a nosotros. Y una, hay muchas formas de a lo mejor de, a lo mejor no tenemos que irnos a trabajar con ellos, pero sí a orar, pero sí entonces cualquier cosa que nosotros hagamos con el más pequeño, por esa reacción a cadena, que se llama reacción a cadena, pues es como cuando uno tira una piedra en el lago y se empieza a ver las ondas que van llegando a otras partes, ¿verdad? Pues así es, lo que nosotros hagamos de bien, eso va a repercutir incluso en el más lejano de todos los pequeños que están en el mundo sufriendo. En esta Eucaristía nosotros sí podemos y lo tenemos que hacer pues con alegría cantando, reconociendo los méritos de José Gregorio Hernández, pero creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a él es imitarlo, porque al imitarlo estamos imitando a quién? A Jesucristo. Porque Jesucristo nos dio el gran ejemplo, Dios que se hizo hombre, lo inmensamente grande que se hizo chiquitiquitico, y se hizo chiquito ¿para qué? Para engrandecernos a nosotros porque nos convirtió en hijos de Dios. Entonces con ese ejemplo de Jesús imitado no solamente por José Gregorio Hernández sino por tantos santos que conocemos en la historia de la iglesia y de los cuales somos también devotos, cada uno de nosotros tiene que ser un modelo. Miren, llévense este pensamiento para su casa y esta noche si no pueden dormir por este pensamiento no me echen la culpa a mí sino al Evangelio. ¿Verdad? La gente háganse la pregunta yo me hago también la gente ¿por qué me reconoce? Porque soy bonito porque soy gordo soy feo soy porque a lo feo la gente lo reconoce ese hombre sí es feo. Ustedes saben que los feos son los que más creen en Dios porque cada vez que se van al espejo dicen Dios mío yo sí soy feo. Entonces bueno pero que no nos reconozcan a nosotros porque trabajamos apostólicamente que es necesario sino que la gente nos reconozca ese señor esa señora ese muchacho ese médico esa enfermera ese sacerdote ese maestro ese profesional ese obrero ese vecino qué bueno es ese vecino esa persona y yo lo reconozco como se reconoció a José Gregorio Hernández ¿por qué? porque hace las cosas bien. ¿Cómo hacemos nosotros las cosas? Esas preguntas las responden ustedes porque yo sé que todo el mundo va a decir bien y bien grandote bien no se las respondemos a Dios pero vale la pena que esta noche nosotros nos preguntemos estamos haciendo las cosas bien hoy hubo alguien que a lo mejor me reconoció como malo porque le hice una morisqueta o le hice un insulto y hoy fíjense tan tan fácil que es de insultar a la gente tan falsa que es insultar a la gente yo a los a los semáforos de San Cristóbal los los llamo todos Teresa porque así se llamaba mi mamá o se llama mi mamá pero es que cada vez que uno se para en un semáforo y está el semáforo en rojo además del corneteo le mentan a uno la madre porque uno no es capaz de comerse el semáforo y así cantidad de cosas nosotros tenemos que hacer el bien pero el bien es hacerlo el bien no es de vez en cuando hacerlo sino siempre y de manera especial atención a los niños atención a los ancianos atención al vecino al compañero de trabajo que a lo mejor viene con una tristeza por lo que sea tantos problemas que podemos tener o tantos fracasos que a lo mejor tenemos que ser y voy a aprovechar una frase de la me van a perdonar que le quite dos o tres minutos más una frase de la palabra de Dios de la carta a los especios padres preocúpense de sus hijos están escuchando por la radio muchos de ustedes ya son papás otros son abuelos no sé si hay algún bisabuelo aquí pero es lo mismo ustedes se preocupan por sus hijos sí padre yo me preocupo yo lo llevo al colegio ajá muy bien si usted se preocupa por sus hijos sí padre mire yo no le faltan los tres golpes el padre el hijo y el espíritu santo en la mañanita en la tarde y en la noche ajá mire y usted se preocupa de verdad de sus hijos usted sabe quiénes son los amigos de sus hijos bueno él o ella son libres no tiene que preocuparse de sus amigos para ver qué le están enseñando o a dónde lo están llevando y les voy a hacer una pregunta que a lo mejor muchos se van a reír pero ojalá que los que me escuchan por la radio y los que están aquí los papás no tengan miedo de hacerlo ustedes le revisan el celular a sus hijos primero por qué le dan un celular a su hijo en Europa los niños adolescentes no pueden tener celular sino en su casa en la escuela no pueden llevar en Estados Unidos tampoco pero nosotros sí pero ustedes le revisan los celulares y vean la cantidad de mensajes fíjense hace unos meses atrás motivo de la visita pastoral que estábamos realizando para preparar los 100 años yo me reuní con un grupo de papás y entonces yo les hablaba de esto del celular y les decía fíjense los muchachos los niños muchos jóvenes porque había habido dos o tres suicidios en esa zona ¿por qué se suicidan? porque hay un juego que está en una aplicación y entonces una señora me dice padre y eso es verdad y la hija de ella con 8 o 9 años y mamá se llama la ballena azul la mamá no sabía que la niña jugaba ese pueblo está quedado y salga por allí pero es que nosotros todos estamos quedados porque no somos capaces de defender la vida fíjense aquí aprobaron la eutanasia en Venezuela y los católicos nos quedamos callados muy pocos hablamos ya están introduciendo y parece que van a aprobarlo eso del matrimonio igualitario ¿qué vamos a hacer los católicos? ya nos callamos esta es la gran distinción de los ustedes saben cuando donde los católicos suelen hablar mucho en la iglesia durante las celebraciones pero de resto permanecemos callados y eso es preocuparse también de los más pequeños de las próximas generaciones y van a aprobar el aborto y fíjense en Estados Unidos como los estados están recuperando el derecho a la vida y el gran presidente de los Estados Unidos tanto el actual como el anterior están en contra ¿no? ¿dónde está la libertad? ¿no? el derecho a la vida no tiene nada que ver con la libertad porque es un principio fundamental perdonen esta desviación pero también preocuparse por sus hijos es preocuparse por el más pequeño es preocuparse por Cristo entonces esta noche ojalá muchas papás muchas mamás le revisen el celular a sus hijos y van a se van a arrepentir muchos de ustedes de comprarle un celular porque para eso si tienen plata pero para pagar a lo mejor una cuota del colegio no es ay no tenemos esto no tenemos aquello bueno termino esto volviendo a lo esencial porque dentro de unos momentos algo muy pequeño sin sabor como es la hostia pan ácimo y un poquito de vino se van a convertir en la presencia viva de Jesús todos los días el Beato José Gregorio Hernández que esperamos que muy pronto sea santo reconocido iba a la misa y rezaba el rosario y leía la palabra de Dios y hablaba de Dios hoy nuevamente esa persona que engrandeció al pequeño que era capaz de hacer cosas grandes por los más sentidos más necesitados nos alimenta con su palabra y con su eucaristía que el ejemplo de José Gregorio Hernández nos permita entender que somos capaces que somos capaces cuando nosotros queremos decir que los venezolanos somos echados para adelante buscamos ejemplo si vamos a un Bolívar él se llevó la libertad a toda América Latina es verdad y que bueno Andrés Bello ese nos enseñó el castellano pero de manera pulcra y es verdad Luis Aparicio nos enseñó que podíamos jugar bien el fútbol el béisbol Rondón que somos capaces de llegar algún día llegaremos al mundial bueno José Gregorio Hernández nos demuestra que no se necesita ser sacerdote ni monja para ser santo por tanto todos ustedes y todos nosotros los sacerdotes podemos ser santos si ustedes quieren serlo ánimo y adelante si no quieren serlo conviértanse porque el diablo existe y el diablo anda buscando separarnos de Dios que la Santísima Virgen de la cual fue muy gran devoto José Gregorio San Lucas nuestro patrono aquí de este este santuario y el sobre todo nos ayuden a ser gente buena capaz de hacer el bien de manera especial a los más pequeños porque así se lo hacemos ese bien a Jesucristo nuestro Señor Amén quiero invitarles a que ahora nos acompañen aquí los hermanos no todos pero los hermanos sacerdotes que están aquí la mayoría pues tienen alguna dolencia alguna enfermedad algunos tienen una enfermedad incurable o la tenemos ya que es la ancianidad pero es una enfermedad muy buena porque está llena de sabiduría pero ahora vamos a hacer por como nos lo ha preparado el Padre Emmanuel la unción de los enfermos para estos hermanos nuestros sacerdotes generalmente ustedes ven muchas veces al sacerdote que va a ungir a un enfermo y lo tratan bien y están pendientes y a lo mejor están un poco estos sacerdotes están enfermos o tienen la ancianidad que es válido también para la unción no se están muriendo espero que no se me mueran esta noche porque van a decir que tengo mala mano pero este que bonito es que ustedes puedan ver también como quien suele ungir suele perdonar los pecados también son necesitados somos necesitados de la misericordia de Dios por eso les pido que me acompañen con su oración y con su fe en este sacramento de la unción el señor soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores misericordia señor que desfallezco pura señor mis huesos dislocados con humildad y confianza invoquemos al señor en favor de estos sacerdotes hermanos nuestros respondemos señor ten piedad dígnate visitarlos con tu misericordia y confortarlos con la santa unción líbralo señor de todo mal alivia el dolor de todos los enfermos y en especial los de este hospital del seguro asiste a quienes se dedican al cuidado de los enfermos libra a estos hermanos sacerdotes del pecado y de toda tentación dale vida y salud a quien en tu nombre vamos a imponer las manos señor dios padre de todo consuelo que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu hijo escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu espíritu santo paráclito sobre este óleo que vamos ahora a utilizar bendito eres que por nosotros y por nuestra salvación enviaste tu hijo al mundo bendito eres tú que te has rebajado haciéndote hombre como nosotros para curar nuestras enfermedades bendito eres espíritu santo consolador que con tu poder fortaleces la debilidad de nuestro hermano de nuestros hermanos y diga señor los dolores de estos tus hijos fortalécelos también en su ancianidad a quienes ahora llenos de fe vamos a ungir con el óleo santo haz que se sientan confortados en su enfermedad y aliviados en sus sufrimientos por jesucristo nuestro señor por esta santa unción que les vamos a dar y por su bondadosa misericordia les ayude el señor con la gracia del espíritu santo amén para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad amén te rogamos redentor nuestro que por la gracia del espíritu santo jures el dolor de estos enfermos sane sus heridas perdone sus pecados fortalezca su antianidad ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma y le devuelvas la salud espiritual y corporal para que restablecidas por tu misericordia sigan incorporados en sus quehaceres pastorales tu que vives y reinas por los siglos de los siglos amén de los siglos 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 lléname lléname de tu amor lléname 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 de tu bondad lléname llename lléname 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 de tu amor Lléname, lléname de tu bondad, Espíritu de Dios. En este momento subimos el cáliz y las hostias que van a ser consagradas en esta Eucaristía porque comenzamos la segunda parte de la liturgia de la Eucaristía. La colecta que vamos a recoger en esta tarde, como muy bien lo hacemos todos los años, es para las causas que llevamos aquí en la diócesis. A todos gracias por su generosidad. Hacemos el canto del ofertorio. Mi entrepadobre Manuel hablaba, indicaba que las ofrendas iban acercándose al altar. En efecto, dos servidores lo llevaban en sus manos. En este momento se hace entrega al diácono Neuris, el cual dispone del altar para la tarde de hoy. El canto del ofertorio del Señor nos ha reunido en torno al altar. Nos ha invitado a estar con Él. Así que, en casa, pongamos nuestras oraciones para este momento de la Santa Eucaristía. Somos Radio Natividad 101.7 en San Cristóbal, 95.7 en la zona norte y a través de Radio Natividad TV en YouTube. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando el Señor subió, en el silencio oí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, hasta que en mi vida y mi oración. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Ayer, en la comunidad de Santa Rosalía de Borotá, me pidió que entregara aquí a esta comunidad un pequeño recuerdo con motivo de la fiesta del Beato. Aquí lo dice San José Gregorio Hernández, ¿no? Yo creo que de pronto lo vamos a tener de santo. Ya es santo. Y es una llave, la llave de Borotá con un trompo que es el símbolo. Entonces, lo voy a entregar aquí al Padre Emanuel, para que en su debido momento lo coloque en algún sitio. Y ojalá que cada parroquia pudiera hacer algún gesto parecido, para que, no se trata aquí de hacer un museo, sino de manifestar que desde cada parroquia hay cariño, hay devoción, y también hay el compromiso de ser santo como José Gregorio. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, ya que el memorial del amor infinito de tu Hijo que estamos celebrando, aumenta en nosotros, a ejemplo de José Gregorio, nuestra generosidad contigo y con el prójimo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad, de justo darte gracias es deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, y junto con todos los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, 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 Dios ¡Hosana, hosana, en nombre del Señor! El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, ¡Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración, mío! ¡Gloria al trago pueblo que yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al trago pueblo que yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! Y este es el sacramento de nuestra fe... Y este es el sacramento de nuestra fe, proclamamos tu resurrección de un Señor Jesús... Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con mi hermano Mario Moronta, o hijo de Teiles de San Cristóbal, con su hijo auxiliar Juan Alberto, conmigo indigno ha sido tuyo, y todos los pastores que creen en tu pueblo, yo a la sucesión por la cualidad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu boca. Ten misericordia de todos nosotros, y así por María, la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo Santo José, los apóstoles que cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, entonamos la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga a tu reino, Hágate tu voluntad, aquí en la tierra. Hágate tu voluntad, aquí en la tierra. Hágate tu voluntad, aquí en la tierra. ¡Gracias! 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 Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. ¡Gracias! Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriagame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. ¡Oh buen Jesús, óyeme! Dentro de mis llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que junto con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Orando por los sacerdotes, orando por los laicos y religiosas, Señor, danos vocaciones altas. Fuente entre Dios y el hombre, es la comunión, y en especie de pan y vino, se presentó. Tomemos la Eucaristía y la salvación de la mano de Jesucristo, nuestro Señor. Cuerpo, sangre, digno, es la vida que llegó en la Eucaristía que Cristo nos enseñó. Su sufrimiento, su dolor, su última pena, su gran amor. Esta es la comunión. Esta es la comunión. Esta es la comunión. Esta es la comunión. Y en especie de pan y vino, se presentó. Tomemos la Eucaristía y la salvación de la mano de Jesucristo, nuestro Señor. Cuerpo, sangre, digno, en la consagración. Es nuestra alegría. Es nuestra alegría, con fuerza y renovación. Nuestro pecado, su perdón. Nuestro pecado, su perdón. Nuestra espalda, su redención. Esa es la comunión. Esa es la comunión. Que nos ayude. Amén. 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 en todo el estado Táchira Señor danos sacerdotes Señor danos muchos sacerdotes concédenos muchas vocaciones sacerdotales religiosas consagradas de la vida matrimonial que sean portavoces de tu buena alegría alma de Cristo, santificame cuerpo de Cristo, sálvame alma de Cristo, inviálvame alma de costado de Cristo, návame pasión de Cristo, confúntame como en Jesús óyeme y dentro de tu llagas escóndeme, no permítas que me aparezca del enemigo defiéndeme a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para con sus santos sea la mejor los siglos que los siglos amén a Dios de Cristo confúntame como en Jesús óyeme y dentro de tu llagas escóndeme escóndeme no permítas que me aparte de ti el enemigo el enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para con tus santos sea la mejor los siglos de los siglos amén oremos Dios nuestro fuente de consolación y de paz que has concedido celebrar la Eucaristía en la fiesta de José Gregorio Hernández haz que el cuerpo y la sangre de tu hijo que hemos recibido en este sacramento sean para nosotros prenda de salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor amén antes de dar la bendición quiero agradecer al Padre Manuel y a todos sus cooperadores servidores de este santuario a la directiva el personal directivo de médicos de enfermeros del hospital Patrocina Peñuela a todos los que han hecho posible esta celebración porque es un momento porque es un momento también bonito en medio de tantas cosas que nos van sucediendo fíjense nosotros hemos celebrado hace poquitos cien años pero también en otras partes han tenido que conmemorar el dolor como en Maracay en Tejerías y en otras partes vamos a pedirle al Señor que nuestra alegría de hoy también sea un motivo de consuelo para aquellos que sufren en tantas partes del mundo y particularmente de Venezuela y no olvidemos que hay que hacer siempre el bien y muy bien no, no vayan a ser como aquella persona que le escribieron en el epitafio Él hizo el mal y el bien el bien poco que hizo lo hizo muy mal y el mal mucho que hizo lo hizo muy bien que no sea así como nosotros con nosotros sino que sea verdaderamente el bien actuando en el nombre de Jesucristo el Señor agradezco a los padres que hayan venido Monseñor Márquez y seguimos adelante en el nombre del Señor vamos ahora a reafirmar que el Dios en que nosotros creemos es el Dios de la vida vamos a dar la bendición pero fíjense yo quisiera hacer también otra cuñita más y es lo siguiente ustedes se han dado cuenta ustedes se han dado cuenta como se pide la bendición muchas veces fíjense a los profesores los han devaluado tanto nosotros le echamos la culpa a muchas cosas pero nosotros mismos que ya los profesores no le decimos profesor sino profe le estamos quitando la otra parte luego no son completos profesores entonces lo mismo a veces con la bendición como piden la bendición Sion entonces el padrino la mamá o el diga no bendición hay que exigirle a los muchachos a todos porque eso Sion no como el otro día estaba yo comiendo en una familia y el muchacho salía corriendo porque iba para la universidad un poco atrasado y le dice mami la bendi que me voy corriendo y yo le decía y la bendi que es la bendición ah entonces dele la mitad de la bendición Dios pero quítale el te bendiga no como se lo va a quitar entonces pida la bendición entonces hagamos esa propaganda esta es forma de catequesis siempre bendición Sion la Sion significa que no que no creemos en Dios no bendición y esto vale para los que están aquí y los que me están escuchando por Radio Natividad y no se olviden esta noche de revisar si estamos haciendo el bien y los papás y las mamás que tienen que revisar el celular de los hijos no la mamá el del esposo el esposo la esposa eso lo hacen en otro momento hoy revisen el celular de sus hijos y se van a llevar a dar alguna sorpresa espero que mañana los cardiólogos en ninguna clínica de hospital tengan que atender a los que se asusten por lo que van a encontrar hoy en el celular de sus hijos el Señor esté con ustedes y les bendiga el Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo y les acompañe siempre si ustedes creen en un milagro aquí hay un milagro Dios te salve María llena eres de gracias Señor Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús que viva que viva José Gregorio Hernández que viva que viva la Virgen María que viva que viva toda nuestra iglesia católica que viva viva Dios Padre Celestial Dios Padre Dios Padre Gracias.